Antes del surgimiento del ICAI y un año después de los estudios de animación del ICAI, nunca existió una entidad así que se especializara en la creación de dibujos animados y los pocos que se hicieron estaban fundamentalmente en función de la publicidad comercial. Esto es innegable y es con el año 1960 cuando se crea el modesto departamento de dibujos animados del ICAI que surge ya con un deseo de renovar esta categoría porque hasta ese momento eran aislados y este grupo de jóvenes que irrumpe con mucho deseo le imprime a esta primera obra una gran diversidad estilística y temática que se va manteniendo poco a poco. Es sorprendente cuando uno revisa los animados de los 60 y de las otras primeras décadas la impronta que dejaron estos fundadores y cómo algunos se van especializando. Ante todo que se mantenga la producción pero que se eleve mucho más. Yo pienso que hay que estimular a los jóvenes realizadores a que hagan todo lo que puedan y pienso que existen las condiciones y el talento en los estudios para llevar esto adelante. Así que mucha suerte en los próximos años.